Oí una voz que del cielo vino El santo del Señor con los hombres está Vivirá con ellos y será su pueblo El glorioso Dios los guiará No más lágrimas sus ojos temprarán Porque muerte no habrá Nunca más aflicciones existirán Y todo el dolor pasará Las primeras cosas ya no están Todo aquí nuevo es Estas palabras oirán Pues ellas son la verdad Y hecho está Hecho está Hecho está Él es el Alfa y Omega El principio y el final El Creador, Redentor, Señor y Salvador Mesías, Jehová, el Príncipe del Pad El Creador, Redentor, Señor y Salvador Mesías, Jehová, el Príncipe del Pad Es la Creador, Redentor, Señor y Salvador Mesías, Jehová, el Príncipe del Pad Es la Creador, Redentor, Señor y Salvador Él es el Alfa y Omega El Creador, Redentor, Señor y Salvador Mesías, Jehová, el Príncipe del Pad Es la Creador, Redentor, Señor y Salvador Mesías, Jehová, el Príncipe del Pad Es la Creador, Redentor, Señor y Salvador La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días